¿Qué escogemos? ¿Qué escogemos? ¡Ah! Preciosísima Pero, ¿qué vamos a agarrar? Vamos a ver, vamos a ver Algo bueno tenemos que agarrar aquí Miren esto nomás ¡Uh! 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 Chulada, ¿eh? Pero no Sigamos, 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 sigamos Esto que está empacado ¡Ah! Está hermoso ¿Qué será lo que vamos a querer? ¿O qué será lo que vamos a llevar? ¡No, hombre! ¡Mira tantas motos! ¡Sigamos, sigamos! ¿Me vas a agarrar el malato? Hay tantos que escoger aquí que no sé ni qué agarrar, ¿no? Un otro poquito ¡Era está buena! ¿Un otro poquito los que te hagan, no? ¡Oh! Una mi bocina Ah, ese también ¡Ah! De la otra Una tabla ¡Ay, no! Una mi tableta ¡Ah! La voy para ver los videos, mira ¡Wow! ¡Ay, ya sé, ya sé! ¡Ahí, quería llegar! ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, qué chulo este rosado, no! ¡Pici para mí! ¡No para nada! Mejor un negro ¡Ah, muy bien! ¿Verdad? Mejor un reloj ¿Cuál es el OPPO? El OPPO ¿Es de esta qué? ¿Bien? ¿Son de los nuevos? Son estos, no No, esos son Huawei Estos son el OPPO Ah, esos son El OPPO Mirad Las... ¿Cómo se llama? Son casi igual que esa, ¿sabes? Las cámaras ¿Qué le daban? Mejor un iPhone ¡Sí! Con una misma risa Ah, ¿para que voles? La MS ¿Ese es para que volemos los dos? No, ¿para qué huele yo? Y aquí vamos al gris ¡Ja, ja, ja! El chiquito Mira el aspecto ¡Ole, está mejor una! ¡Granotona! ¿Cuál? ¡Sí, salió! ¡Ah, ya sé! Uno de estos ¡No, uno de estos! ¡No, dos, 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 dos ¡No, dos, 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 dos! ¡No, dos, 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 tres! ¡No, dos, 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 dos! ¿Cuántas pulgas es esta? ¿No? No, de estas tenemos otras Sí, no Es más pequeña Aquella, no Pero necesitamos llevar nosotros ¿De estas tenemos? Sí Cuatro calles ¿Y esta? ¿También es esta misma? También Es la de la tienda esta es la misma como esta es la otra si, la misma ¿cuál te gustaría saber? de esa 32 no, la de abajo esa sí aquí me gustaría una Sónica no, no hay solo solo para Sónica es una alegría venir a estas tiendas porque se ven tantas cosas pero bueno amante a la música no soy pero sí pues se ven hermosas las bocinitas y ando viendo que me llevo el día de hoy en nuestra casa hay tantas necesidades que necesitamos también un colchonzote espero que sea ortopédico quinsay porque bueno ya no cabemos en una en una matrimonial se nos salen los pies la cosa que nunca traerá ya tiene 14 días de prueba para probar para probar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Español! Tiene 14 días de prueba y un año de garantía para ser que te sabe. Quebrado, bujado, no sé por qué. 14 días, si no funciona bien, se la trae. ¿Y damos otra? Sí, un cambio físico. Ahora, si la trae por quebradura, o por que le echaron agua, o por que ellos le provocaron el daño, no se cambia. Porque fíjate que las que tenemos en la casa, las lavamos con chorros. Y no se arruinan. Y no van. ¡Y jabón! Ellos son anti-agua. Y con cloro. Anti-agua. Así pues. Con cloro para eliminar la bacteria. Y cloro para eliminar la bacteria de la célula. Sí, cuando más es el tiempo del coronavirus. Casi constantemente la andamos limpiando y bañándola. Hasta con gran antibacterial. ¡Ay, Dios mío! Bañándola con alcohol. Sí, porque imagínate, se propaga el daño ahí. Por eso compraste más televisores. ¡Jajaja! Porque se destruyaba uno a uno. Imagínate, el coronavirus se propagaba solo con la imagen. ¡Jajaja! Que ya se propagaba. Por eso muchos que salían ahí salieron con un chivitis. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sí, ya nos reímos. ¡Hala! ¡Qué montón de... De wifi se ponen ahí! ¡Jajaja! ¡Déjele uno! ¡Déjele uno! ¡Jajaja! ¡Déjele uno! ¡Déjele uno! ¡Déjele uno! ¡Déjele uno! ¡Déjele uno! ¡Déjele uno! ¡Por mi cumpleaños! ¡Qué regalo! ¡Por eso no nos va a pedir cumplimiento! ¡Por dar mi cumpleaños me la llevo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Déjele uno! ¡Mejor una moto! ¡Mejor una moto! ¡Ja! ¡Gracias! ¡A mí cuando yo le vi, el... Bien desgadito lo vi, porque vino no sé a qué vino aquí, y dice que me pasó, como es así bien, ya bien se va. Ah, este es el menú, él no pierde nada. Le voy a decir que hoy, nos mandó un poco, ¿dónde está? Ah, su hermano. Está con de pirria. Ah, ok. Mira que los regalos caen, tú. Pero él aquí vive en el de, ¿hace el reno? Sí. Ahí anda, gracias a Dios, trabaja y trabaja. Gracias a Dios que te recuperó, ¿verdad? Porque yo también he visto que él también... Perdió mucho, mucho pedo. Sí, eso me estaba cortando. En uno le quedó nomás todo, en otro todo. No, no, disculpa la pregunta, cabrita, es que tenemos que... Aguantamos todo, digo, aguárdalo porque se rompe todo lo que está en el trono. Ya está lista, está bien. A ver, tele. A ver, tele. A ver, caricatura. Listo, deja ya. ¿Está lista, está ya? Sí. ¿Puedo salir corriendo? Sí. Sí. Puedo salir corriendo. Gracias.